Canserbero, venezolano, era uno de los top. Dame tu opinión. Sí, yo mantengo esa opinión y fíjate que no es que Can haya sido una influencia para mí como artista, porque yo creo que yo tenía muchos años de trayectoria antes de que Canserbero empezara, sobre todo por un tema de la edad, no por un tema de destreza, sino de edad. Pero creo que con el tiempo, a pesar de que estaba alejado del rap por un tema comercial, que a mí no me da pena decir que mi economía depende totalmente de la música y que muchísimas veces he echado el arte a un lado por entender qué es lo que quiero ir mi público de mí, porque tengo cinco hijos y porque tengo una familia extensa que también depende de mí y que necesita que mi trayectoria tenga continuidad, que tenga mantenimiento. Entonces, obviamente, muchísimas veces nos quitamos el tema de la pureza del arte por ir detrás de un resultado comercial. Pero empecé a entender, a través de lo que oí en la calle, yo siempre estoy conectado con la calle, con la gente, con el barrio, a entender el legado de Canserbero. Y empecé a escuchar su música, a pesar de no ser fanático, a escuchar su música y a estudiar su música, lo que él decía. Y como dice alguien que yo admiro mucho, que es de Puerto Rico, que se llama Wiso G, que me parece un artista. Un maestro Wiso G. Sí, es un gran maestro. Se trata de rhythm and poetry, ¿no? Entonces, creo que Canserbero era un gran poeta y dejó un legado maravilloso a través de sus letras, porque todo el mundo se puede identificar con lo que él dice, la manera de decirlo, la investigación que hacía. O sea, siento que era un muchacho que culturalmente estaba en otro nivel a pesar de las limitaciones que tenía, a pesar del entorno en el que se crió. Y yo creo que ese tipo de iluminación se le da únicamente a los genios, ¿sabes? Porque hay personas que tienen alrededor de 10 amigos que no han leído un libro y que no están interesados en hacerlo, que están pendientes únicamente de banalidades y generan esa curiosidad de informarse más, de documentarse más. Y empiezan a escribir eso. Y siento que cuando tú mezclas eso con ritmo, con métrica, pues te conviertes en, o tienes la posibilidad de convertirte en lo que hizo Canserbero. Pero Canserbero llegaba, a pesar de que siento que él no tenía preocupación comercial por lo que hacía, más que ir detrás de la pureza de su talento, en donde él llegaba, la gente enloquecía, ¿sabes? Y eso habla mucho de lo que él transmitía a través de eso. Pero eso no sucede con todos los raperos, con todos los hip hoppers, eso no ocurre. ¿Por qué tú entiendes que ocurría con Canserbero? Específicamente, oye, él llegaba a Perú, o sea, rotaba el aeropuerto, igual a Chile, Argentina, ¿sabes? Entonces, porque si hubiese una fórmula, hay muchos hip hoppers, hay muchos raperos que rapean durísimo, pero ¿qué tenía Canserbero que sí él pudo coronar en todos estos países? Yo creo que era la manera de él de plantear una realidad que muchos de nosotros quizás no encontramos la manera idónea de expresar porque somos muy políticos aparte, ¿sabes? O sea, decir que quizás tú tienes una persona enfrente que se está tomando una cerveza contigo y que es el primer personaje con la capacidad de darte una apuñalada, ¿sabes? Es duro de aceptar, primero que todo, ¿sabes? De decir, coño, quizás yo tengo a mi hermano aquí al lado y le estoy confiando todo y quizás esta va a ser la primera persona que me salga con una traición, ¿sabes? Y expresar eso y llevarlo a la música. Y llevarlo a la música porque ahorita no todo el mundo consume contenido social, ¿sabes? A pesar de que sea una fantasía, nosotros, por lo menos de mi lado de la música, tratamos de bajar el cielo y bajar las estrellas y bajar la luna a pesar de que literalmente no lo podamos hacer, ¿entiendes? A través de la música. Entonces todo el tiempo estamos pintando escenarios bonitos. Yo creo que Canserbero nunca intentó pintar una cosa que no fuera real. Yo creo que esa realidad hizo que él se conectara. ¿No entiendes que esa pureza musical fue lo que hizo que le llegara a la vida de todas las personas a nivel mundial? Esa pureza de realmente llevar a la música lo que realmente pasa, lo que se vive. Sí, y creo que el hecho de que muchas de las frases que él utiliza resultan ser un punchline, ¿sabes? Yo siempre pienso, por ejemplo, la genialidad...